Hola amigos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Michael y estos son los consejos de Michael Hoy estoy aquí porque creo que este vídeo os puede servir bastante, puede ser bastante importante dentro de vuestro cuidado capilar o cuando os hagáis un trasplante de pelo para que llevéis totalmente controlado todos los aspectos de todo lo que acontece ya sea vuestro cuidado capilar diario, semanal, mensual o que os hagáis el trasplante y queráis llevar controlado exactamente todo lo que ha pasado durante todo el proceso por ello es que os animo a que hagáis lo que voy a llamar mi diario capilar, mi diario de cuidado capilar, como queráis llamarlo yo este diario ya lo llevo haciendo mucho tiempo, realmente es importante el que llevéis controlado que productos os funcionan cuando notáis que no os funcionan, si realmente os aportan más, si os aportan menos, ya sea vitaminas, ya sea que habéis tenido una época de estrés es importante que todo eso lo llevéis controlado, que vayáis apuntándolo todo porque os puede servir para el día de mañana saber si realmente algo de lo que estáis haciendo os está funcionando o no a la vez que también es importante que en vuestro trasplante de pelo llevéis un control total de todo lo que os acontece durante todo el proceso ya sea de la parte anterior, del comienzo de la operación y de la parte media y final para que lo llevéis todo controlado en todo momento y sepáis exactamente si lo habéis hecho algo bien o algo que haya pasado que no haya salido bien o que no os hayan hecho una buena operación por ello es muy importante que hagáis esto del cuidado capilar, yo lo voy a llamar como eso, mi diario capilar ¿Cómo podemos documentar esto? Vamos a poner dos casos, caso A, una persona que ha empezado su cuidado capilar y caso B, una persona que va a hacerse un trasplante de pelo vamos a explicar primero que quiero que hagáis y después explicamos que haría cada persona lo más importante de esto es las fotos, las fotos son lo que va a revelar si exactamente estáis haciéndolo todo bien por eso las fotos tienen que salir de manera, vamos a decirlo, exquisita, tienen que salir espectaculares las fotos van a ser el aspecto más importante de vuestro diario capilar lo primero y más importante es que hagamos las fotos siempre a la misma hora en el mismo sitio y en el mismo dispositivo, con el mismo enfoque ¿por qué? porque la luz al final puede afectar a cómo se ven las fotos por ejemplo, no es lo mismo que yo me ponga una luz directa, que me aleje el foco y cree una luz difusa porque al final lo que va a hacer es que se vea todo bien definido pero no va a cambiarme ni va a alterarme ningún aspecto de mis facciones o de mi cabello por eso es muy importante que la luz no sea directa en el mismo sitio y a la misma hora lo hago perfectamente para eso para que la luz sea siempre más o menos la misma si está lloviendo pues intentad hacerla al día siguiente más o menos cuando sepáis que tenéis la misma luz sobre todo aquellos que no seáis expertos en el tema de la fotografía por eso os estoy intentando simplificar esto porque yo al final tengo aquí un equipo, aunque no tengo ni puta idea de cómo utilizarlo de manera correcta pero bueno, yo soy un usuario, al final me pongo a grabar lo pongo y como no me gusta, me gusta pero vosotros sí vais a tener más dificultades porque no todos tenemos el control o tenemos un buen teléfono por eso intento más o menos facilitaros esta labor con el mismo dispositivo solo tenemos que hacer lo mismo de siempre poner la cámara, darle a enfocar y echar la foto de esta manera siempre nos vamos a asegurar que todas las circunstancias todos los factores de la foto van a ser siempre los mismos y más o menos va a salir siempre igual y luego por supuesto el enfoque el enfoque como me estáis viendo yo estoy totalmente encuadrado en el centro yo el encuadre lo tengo para hacerlo en el centro en el momento en el que me desplazo se enfoca la parte de atrás entonces es muy importante que siempre hagáis las fotos de manera que se vea que no haya mucha amplitud del fondo que tampoco estéis demasiado cerca para que se pueda ver todo precisamente bien que esté desenfocado, como estáis viendo se me desenfoca pues que esté bien enfocado, que se vea bien definido como veis, veis todo eso, es eso el que se vea bien y que vosotros veáis que esa foto está de manera correcta es decir que esté bien lanzada planos, los planos son también una parte importante para ello vamos a sacar fotos de nuestra entrada derecha de nuestra entrada izquierda de la zona superior frontal de la zona superior de la coronilla y de nuestra zona donante todo ello con una buena composición para que podamos ampliar la foto y se vea con una buena calidad esto chicos es muy importante una vez que hayamos hecho esto la persona A, que es la persona que está empezando a cuidarse su cabello una persona que ha empezado a notar que su cabello está peor no tiene tanta vitalidad como tenía siempre está miniaturizado, está un poquito más clarito esta persona lo que va a hacer es empezar a cuidar su cabello va a empezar a tomar una anticaída va a empezar a tomar unas vitaminas va a empezar a cuidarse la alimentación va a usar un buen shampoo y entonces quiere ver exactamente, añadiendo poco a poco cómo le va funcionando todo esta persona va a hacerse las fotos tal y como he explicado y se las va a hacer de manera mensual ¿por qué? porque de esta manera ella misma va a comprobar que efectivamente todo lo que está haciendo le está funcionando va llevando un control de todas las vitaminas que toma de toda la alimentación y de qué factores y de cómo se va sintiendo él en el momento en que esa persona vea que no le está funcionando algo tendrá que ir a su diario y ver exactamente qué es lo que ha cambiado si ha notado que se le quemas el pelo si es cambio estacional o si se ha cortado el pelo y le han cortado el pelo mal todas esas cositas es muy importante que las vayáis apuntando en vuestro diario la persona B es una persona que se va a hacer un trasplante de pelo y que va a empezar a hacerse fotos para documentar todo su proceso para saber exactamente si su evolución ha sido buena a lo largo de todo el proceso del trasplante de pelo esta persona va a hacerse las fotos tal y como he dicho pero se las va a hacer un mes antes de operarse una semana antes de operarse el mismo día de operarse y a partir de ahí durante los primeros dos meses se lo va a hacer semanal para que toda la semana se va a echar las mismas fotos para comprobar que la evolución está siendo correcta a partir de los dos meses perfectamente se lo puede echar de manera mensual o de cada dos semanas ya sabéis que al principio el proceso irá más lento será un subidón muy rápido luego volverá a bajar y ya debes tener mucha paciencia hasta más o menos 5 o 6 meses que empezará a crecer el pelo las fotos más importantes que tenéis que echar siempre son las de recién operado las que se ven las distribuciones de los folículos de cómo se han colocado esta foto es la más importante esta foto no podéis fallar a la hora de lanzarla porque si no luego en caso de que pase cualquier problema que no se haya salido el pelo que no se haya hecho una buena operación esta foto es la que va a demostrar si el trabajo se ha hecho de manera correcta o no también es importante que hagáis fotos de vuestra zona donante tanto antes como después de la operación para controlar que se ha hecho una buena extracción y que la clínica ha actuado de manera correcta esto es muy importante las fotos también son muy importantes porque hay muchas clínicas que si no enviáis las fotos no os pueden validar garantías en caso de que haya habido una mala praxis entonces es muy importante que estos chicos lo llevéis a rajatabla mismo lugar, mismo día, misma hora todo igual intentemos hacer fotos de calidad que no tenemos móviles de calidad buscaremos compañeros, amigos, conocidos que tengan buenas cámaras y les pediremos el favor así que visto esto yo creo que con esto ya queda todo zanjado podéis hacerlo tanto en físico como en digital lo podéis hacer como queráis a mi personalmente me gusta mucho más el físico porque lo puedo tener a mano y puedo tener siempre que quiera apuntar cualquier cosita espero que os haya gustado este vídeo cualquier cosita o sugerencia que queréis hacer lo podéis hacer en la caja de comentarios pero ya sabéis que no contesto a los comentarios porque ya me escribís tantos que prefiero que vayáis directamente a mis redes sociales porque ahí os puedo tratar de manera un poquito más personal los comentarios es más para la comunidad de usuarios que quiere entrar buscando cualquier tipo de ayuda o que os ayudéis entre vosotros así que cualquier cosita que queréis decirme por favor hacerlo en privado porque siempre intento contestar es parte de lo que quiero hacer en este canal es intentar ayudaros de manera más personal así que nada, cualquier cosita ya sabéis que aquí estoy dadle ese buen like que yo creo que el vídeo se lo merece y nada, deciros que esta información de este vídeo ha salido todo de mi próximo libro del trasplante de pelo de la guía del cuidado capilar que va a salir pronto o espero que haya salido pronto y si lo tenéis ya disponible pues en la descripción del vídeo podéis ir a comprarlo si os apetece si no, pues nada, no pasa chicos, gracias nos vemos ¡Vamos!